¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sólo una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, mira! 200 metros al punto de impacto ¿Qué es aquí? ¡Suéltese! ¡Mirichel, suéltese! ¿Y apoyo con drones? Negativo, 2-1. No hay ningún efectivo no tripulado disponible. Estamos contraatacando con todo lo que tenemos. Lo siento, pero tendrán que arreglárselas por su cuenta. Si no cree que pueda detenerlo, salga de ahí cagando leches. Recibido. El acceso está ahí delante. ¡Vamos! Gideon, las lecturas térmicas dentro del centro de mando son altísimas. ¡Van a lanzar enseguida! Llegaremos. ¡Mirichel, sígame! Gideon, ¿estamos dentro? Deberían estar en la plataforma de lanzamiento. Brecha de seguridad en el silo. De todas las unidades se dirijan al sector 4. Misiles enjambre listos. Coeste listo. Cañón principal listo. Personal no autorizado en el sector 4. Personal no autorizado en el sector 4. Misiles enjambre. Misiles enjambre listos. En el silo. De todas las unidades se dirijan al sector 4. Personal no autorizado en el sector 4. Personal no autorizado en el sector 4. Llega, el silo está escudado. Necesitamos otro punto de acceso. Llega, el check usamos con muchos descabes de la plaza inferior. Manten las escaleras. Siento avanzando. Misiles enjambre listos. Van a lanzar. ¡Vamos, vamos! Misiles enjambre listos. ¡Vamos! Misiles enjambre listos. Misiles enjambre listos. Lanzamiento en T-4. ¡Vamos! Misiles enjambre listos. ¡Vamos! 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 Lanzamiento en T-3 minutos. Carga completada. Lanzamiento en T-2 minutos. Lanzamiento en T-2 minutos. Lanzamiento en T-2 minutos. Mísiles de sangre listos. Preventa. Preventa. Mísiles de sangre listos. Preventa. Recargando misiles en sangre. Mísiles de sangre listos. Mísiles de sangre listos. Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape. Voy a enviarles la posición. Resmida. Sigue avanzando. Más adelante hay un punto de acceso. Músicamente hay un punto de acceso. Músicas ahí están los animales. Músicas ahí están las escotillas. Músicas ahí están las escotillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Misión principal en cinco, cuatro, tres, dos, nueve. ¡Suscríbete al canal! ¡No se detenga! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Párenme, Mitchell! ¡Eso es! ¡Mitchell! ¡Aguante! ¡Lo logramos! ¡Lanzamiento detenido! ¡Voy a sacarlo! ¡Quédese conmigo! ¡Más enemigos! ¡Ven camino al sur! ¡Veo enemigos al surroeste! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Párenme! ¡Ataque con todo lo que tenga! Sentinel 2-1, las defensas de la ciudad están cayendo Atlas empieza a ceder Les enviamos efectivos no tripulados de apoyo Recibido, Kingpin El lanzamiento ha sido abortado Repito, lanzamiento abortado ¿Me recibe? Kingpin, responda Milona, ¿me recibe? Estamos separados Tenemos que movernos para darle a este edificio Voy a dejar que se apoye Necesito que intente caminar, Mitchell Necesito un poco de luz Hola, Mitchell ¡No se mueva, joder! Lo mismo les digo a ustedes ¡Está pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confían demasiado en esas cosas La ciudad está cayendo Se acabó Lo que he iniciado no acabará conmigo Es algo mucho más grande que yo Y mucho más que ustedes ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción Para hacer lo que es necesario ¿Necesario? ¿Atacar a Estados Unidos? ¿Liberar Manticora matando a miles de inocentes? Estoy salvando al mundo de sí mismo Cuando ya no haya quien desafíe a Atlas No habrá más guerras Ha habido que hacer sacrificios por el camino Ya Todo tipo de enfermos han usado siempre el mismo argumento No saben que el lanzamiento ha sido detenido Destruirán el edificio con usted dentro Pude haberlos matado en la cárcel Podría matarlos ahora Pero no lo haré ¡No soy un monstruo! ¡Mitchell! ¡Intente soltarse de su exo! Ahora el mío ¡No funciona! ¡No hay tiempo! Si escapa todo habrá sido en vano ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape Irons! ¡Deprisa Mitchell! ¡No se detenga! ¡Mitchell! ¡Súbame! ¡No voy a soltarme! ¡Así que tendrá que subirme! ¡Mitchell! Hay dos opciones O me sube O el edificio se cae Y nosotros con él ¡Mitchell! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Mitchell! Yo le di ese brazo ¡Mitchell! Le di una segunda oportunidad ¡Mitchell! 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 Deje que lo ayude No podía terminar de otra manera Llegamos a este mundo con los ojos cerrados Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera Irons abrió los ojos Vio las injusticias del mundo Y creyó poder resolverlas Si tenía la respuesta Se la llevó con él a la tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!